Han estado llegando desde el día lunes los medicamentos, incluso desde el día viernes anterior. Estos medicamentos, a partir del viernes o lunes, ya estaríamos haciendo la distribución a los distintos centros de salud de todo el municipio de Iacuiba. Esto quiere decir desde Palmar Grande, Dorminí, Timboy, Yahuacua y todos los centros de salud. Esperamos que hasta el viernes empecemos ya a distribuir todo, si es que nos llega normal lo que debería haber llegado hoy día más. Hasta hoy y mañana tenía que llegar todo el saldo que correspondía casi a un 90% de medicamentos de los solicitados, que casi nunca hemos tenido la posibilidad de cubrir eso, porque siempre los proveedores no se pueden adjudicar todos. No hay un proveedor que tenga todos los medicamentos e insumos que necesitamos. Así que ellos se adjudican por lotes, y eso es lo que nos están entregando. Estamos en eso, por lo menos tranquilos, nos están llegando los medicamentos con las garantías que nosotros exigimos. Se reciben medicamentos de acuerdo a los pedidos de cada centro de salud para los dos seguros, SUSAT y la ley. Esto corresponde desde el recién nacido hasta los 5 años que cubre la ley, y de los 5 años hasta los 59 que cubre el SUSAT, y de los 60 adelante, de la tercera edad, que cubre la ley también. Entonces todos estos medicamentos están llegando para ambos seguros.